El programa de Mujeres Ejecutivas responde a la estrategia de negocios no solo porque es lo correcto hacer, sino también para romper paradigmas con el estereotipo de liderazgo que nos permita posicionar el talento femenino en puestos directivos. También es una estrategia de negocios, sobre todo considerando que el 70% de la decisión de compras está en manos de mujeres y es natural que Walmart se enfoque en fortalecer el talento femenino. Queremos ser el mejor lugar para la mujer trabajadora bajo un modelo de gestión que permita que cada persona alcance su máximo potencial.